Los cambios drásticos en la temperatura del planeta se deben precisamente al calentamiento global, una situación que seguimos sin entender y sin aceptar. Historiando que del periodo de las 2 de la tarde a las 6 aproximadamente, se ha incrementado el viento en toda la costa de Guerrero. Viene en término general de dirección suroeste y normalmente está de los 15 a 30 kilómetros por hora, pero hemos visto que en algunas zonas han ocurrido rachas hasta de 45 y 60 kilómetros por hora. Esto se debe básicamente servando al calentamiento global. Se están sumando varios fenómenos. El año pasado se registraron temperaturas máximas históricas en todo el mundo y este año hemos iniciado por arriba incluso de esas temperaturas históricas que se registraron el año pasado. Este es el primer elemento y es un elemento muy importante a considerar porque el viento tiene su origen por los sistemas de altas y bajas presiones que provoca el sol. ¿Cómo es esto? El sol calienta el continente, calienta Tecpan, calienta Chihuatanejo, calienta también Acapulco. El aire que está sobre estas zonas se eleva, así como se eleva el vapor en la olla que tenemos en la cocina, se eleva muy muy rápido porque se calienta mucho y el aire fresco que está sobre el océano tiende a ocupar su lugar. De esta manera se originan las brisas, pero al ser un calentamiento más arriba del ordinario, el viento es más intenso. Entonces, por esto, en toda la costa de Guerrero se ha registrado este viento tan intenso y todavía va a ser más fuerte, Cervando. Estamos viendo el panorama peor que se va a dar en abril y mayo. Estamos estimando que pudiéramos registrar vientos hasta de 70 y en algunas zonas 75 kilómetros por hora. Es muy muy intenso y como te comento, Cervando, esto se debe al calentamiento global. Por otro lado, ya tenemos tres días y ha ingresado un sistema de alta presión a Guerrero. Este sistema de alta presión lo que origina es un cielo despejado y si nos damos cuenta, en la mayor parte del estado de Guerrero no tenemos nubes. Las nubes también funcionan como un disipador de la energía domínica y en algunos casos hasta nos cubren del sol y nos llegan a provocar sombra. Esa sombra favorece que no se caliente tanto la superficie terrestre, pero como en este caso no es así, tenemos este sistema de alta presión y no hay una nube que nos proteja. Esto abona a lo que ya había comentado antes, Cervando. Entonces, todos estos fenómenos provocan días muy calurosos y vientos muy fuertes. Y lamentablemente, Cervando, esto va a originar que cuando tengamos algún evento de algún incendio forestal, estos vientos fuertes van a hacer que los incendios se propaguen más rápido. Hemos también observado que tenemos más allá de seis meses de sequía en la mayor parte del estado y entonces hay mucho material forestal disponible, mucha biomasa disponible que ya está seca y entonces con cualquier brasa, con cualquier fuego, se puede propagar muy rápido un incendio forestal. ¿Cuáles serían las recomendaciones que se le hace a la población? Bueno, de entrada, tener mucha precaución. Si quieren preparar sus tierras, en la medida de lo posible que sean compostando, en la medida de lo posible. Si aún así ellos consideran hacer uso del fuego, que lo hagan muy temprano. Estoy pensando que tan pronto como salga el sol y hasta antes del mediodía, que organicen sus quemas. Antes del mediodía, porque después del mediodía vendrán los vientos fuertes y la humedad baja muchísimo. Entonces se vuelve muy peligroso. Esa sería la segunda recomendación. Tercero, no exponernos al sol. Consumir agua, agua simple. Es muy conveniente mantenernos hidratados, mantener hidratadas las mascotitas. Vamos a, posiblemente se retrasen las lluvias por este fenómeno de alta presión. El año pasado, observando, se nos atrasaron un mes, un mes enterito las lluvias. Eso pudiera suceder incluso este año. Entonces deberíamos de tomar algunas opciones para garantizar humedad si tenemos algún cultivo. En la medida de lo posible, procurarle riego. O algunas técnicas para conservar la humedad en lo que estemos sembrando, observando. Sí, por otro lado, también aquí en lo que es la costa, pues también se viene lo que es el alto oleaje, ¿no? El fenómeno del niño. ¿Esto también se puede juntar, digámoslo así, con este viento? Sí, sí va de la mano. El fenómeno del niño son temperaturas cálidas en el océano y lo tenemos presente aún. Sí se suma y sí se abona, hermanos. Entonces, con más precaución, ¿no? Esto, sobre todo la gente que vive cerca de la playa, aquí, hablando del municipio de Tecpon, pues está Boca Chica, está Puerto Escondido, Puerto Vicente Guerrero. Petitlán. Petitlán. Hay zonas donde hay muchos enramaderos también. Es conveniente estar alertas desde sus enramadas. Pues ya sabemos que son muy sencillas y que pudiera el viento ocasionarles algún daño. Sí, también otro fenómeno que estamos viendo aquí es el río, el río de Tecpon y Atoyac. Están prácticamente ya están, no secándose, pero sí ya se ve como algo que da, pues, miedo, digámoslo así, de que se ve que día con día se ve menos agua. Sí, te comentaba, Servando, que esto es generalizado en la mayor parte del estado. Solamente una porción de Acapulco hacia, justamente hacia Tecpon, esa porción no está tan afectada. Pero la mayor parte del estado está pasando por una sequía severa y estoy hablando de la región sierra. Los ríos que tú comentas de Tecpon nacen allá arriba, en la región sierra, allá por donde están las Cuatro Cruces, el Balcón, Estación Toro Muerto, por esas zonas está surgiendo el río. Pero al haber una sequía allá arriba, poco se alimentan esos ríos. Y por eso el fenómeno que ustedes están experimentando, Servando, que se ve muy poca agua, porque en la parte de allá arriba tienen muy poca humedad. Bien, pues así la explicación, el calentamiento global, pues eso ha generado, pues lo que todo el mundo ya sabemos, con el huracán Otis, por qué se incrementó tan rápido de categoría 1, 2 a 5, pues precisamente por la temperatura del mar que se elevó considerablemente y eso ocasionó que este huracán, por poner el ejemplo, y a partir de ahí ya los especialistas, los meteorólogos, señalan que serán así ya los huracanes con esa fuerza devastadora.